En el pleno reanudado esta mañana en la Junta General, el portavoz de Vox, Ignacio Blanco, reprochó a Adrián Barbón su silencio sobre la sentencia de los seres y comparó las prácticas de los socialistas de Andalucía y Asturias. Y nuestro denodado esfuerzo por encontrar alguna declaración suya al respecto ha sido infructuoso. No hemos conocido ni una sola palabra suya condenando este caso de corrupción. Ojalá nunca descubramos un caso parecido en Asturias, pero ciertamente llama la atención tantos años en los gobiernos ininterrumpidamente nosotros entendemos que solo pueden venir por la compra de voluntades y por eso su silencio nos parece preocupante.